Música Oh, tú eres la flor que me perfuma En el marco del amor y batando a la vez Es toda ilusión No me tienes para así que me lastimas A ver alto el dolor de la mejor de tu piel Siempre estarás en mi mente Y me aliento por estar tan lejos de tu sol Ya no te puedo oír 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 Ya no se puede morir, ya no se puede morir sin ti Abre el mar, te espere y todo sea un trabajo Es solución Ya no se puede morir ¿Dónde loseadores? Entla bien No se puede morir sin ti